Gracias, Day, gracias a la Lucía, que tengan también una semana increíble, lunes 14 de octubre del 2024, estamos en foro, en más foro, aquí con toda la información de México y el mundo, entretenimiento, comentarios y algo más, se registró una explosión por fuga de gas en un departamento de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Cuapa, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Bomberos realizaron una quema controlada del gas que había en el tanque, afortunadamente no hubo heridos, pero ¡ah! ¡Qué susto se llevaron! Ya nada más, parece la flama olímpica, parece el pebetero de CEU. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Pues ya lunes, inicio de semana, oigan, y les platico que también se registró un incendio este fin de semana en una tortillería en Morelia, Michoacán. Las llamas consumieron gran parte del local, ubicado en la avenida Villas del Pedregal, y comensales y trabajadores de una taquería contigua, pues movieron mesas y las sillas que se encontraban en la calle para así evitar que fueran consumidas por el fuego. Los bomberos enfocaron las llamas y, bueno, afortunadamente ante este incidente, ahora venden... No, 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 no. O sea, el payaso. En la calzada de Ignacio Zaragoza, donde este tráiler, pues al parecer el peso y asimismo las condiciones en que se encuentra la calzada de Ignacio Zaragoza, pues la cantidad de vados, Esteban, pues provocó que se venciera y se partiera a la mitad. Así quedó exactamente aquí en los carriles centrales. Por fortuna no hay personas lesionadas. El operador de esta pesada unidad logró orillarse en los carriles de extrema derecha. Es por eso ya la presencia del personal del aeródico Cuerpo de Bomberos de Tránsito que están haciendo el traspaleo, sacando alrededor de seis toneladas de jabón en polvo, los cuales se necesita vaciar este contenedor, esta caja, Esteban, para después realizar las maniobras y retirar este tráiler. Hay que manejar con cuidado porque la circulación ya muy complicada, tanto carriles centrales como laterales de la calzada de Zaragoza, pasando la avenida Guelata, exactamente en lo que es la colonia Santa Marta, Catintla, con dirección hacia el puente de la Concordia, hacia la salida México Puebla, porque, pues debido a este percance, hay reducción de carriles y asimismo automovilistas, pues se detienen a ver estas maniobras, este accidente que se registra aquí en la calzada de Ignacio Zaragoza, una vía muy importante, Esteban. Y fíjate que, bueno, te voy a comentar así rápido, no es la primera vez que se registra un percance similar, tendrían que ver las autoridades y las condiciones del pavimento, porque hay muchos vados, muy larga, pero también, pues puede ser el peso, y estos vados que se encuentran atrás, sobre Zaragoza, hay unos hundimientos, y esto pudo haber provocado también, Esteban, que la caja, pues se venciera, que, pues, tambaleara, que se produjera ahí una onda medio rara y provocara, pues, que se fracturara esta caja, así es que hay que manejar con cuidado, tener paciencia, porque, pues, va para largo estas maniobras, Esteban. Agárrate un puñito de una vez, para, pues, el, para lo que se pudiera ofrecer. Una cajita para lavar toda la ropa. École. Toda, a charla de una vez. Para el report, ya sabes que luego no, no, no. Sí, ándale la chamarra. Para la chamarra del report, apenas el camión entero. Gracias, mi Ramcar, volvemos contigo más adelante, esto en la calzada de Ignacia Zaragoza, Gina, Gina Alguín, Ulises de la Torre, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ay, yo ahora sí me traje el cobertor. Oye, perfecto para este frío. Que tengan un excelente semana, un buen inicio de semana. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Esto es Expreso de la Mañana por NMás Foro, para todos ustedes. Así es, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en donde sea que nos ven. Gracias por seguir siendo parte de esta bonita familia. Y aquí nos vamos a esperar hasta las 11 de la mañana, vamos a seguir con ustedes. Por lo pronto, quiero que chiquen este fuerte del naval que sorprendió el sábado a los habitantes del municipio de Villaleiva. Esto fue en Boyac, Colombia. En unos segundos, 12 personas resultaron heridas. Pon mucha atención porque ven nada más la intensidad de estos vientos. ¿Qué prendió el ventilador? Ve cómo se lleva el techo. Horrible. Ok. Un incendio de grandes proporciones. En el viernes, consumió la tarde del viernes, uno de los patrimonios históricos más emblemáticos de la ciudad de Icuique, allá en Chile. Se trata de la iglesia de San Francisco, parroquia de San Antonio de Pau Dua y convento franciscano. Construida en 1924 y declarada monumento histórico en 1994. Fue devastada por las llamas, dejando un vacío en la comunidad local y en la historia religiosa de la región. Pues ahí está Chile con este incidente y bueno, ojalá que no haya lamentablemente cosas que perder. Pero que no haya perdidas humanas, ¿no? Sí, que no haya perdidas humanas y bueno, ahí se ve la llamarada fuertísima, el humo incandescente. Esto en Chile, fuerte incendio a esta iglesia. Ay, no, vaya, vaya, asustos. No hubo lesionados, afortunadamente. Qué bueno. No hubo lesionados, está diciendo aquí la producción, Patti, muy buenos días. Y Esteban, vamos contigo. ¿Qué más tienes por allá? Vámonos con Luis Carlos Hernández, el reportero de Más Foro, que nos informa desde la alcaldía de Iztapalapa. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Esteban. Pues acá tenemos otro tráiler averiado afectando la circulación. Una situación que es recurrente justo en este punto. Esto continúa pasando, no obstante que cada semana se atoran o colapsan estos tráileres. No hay ningún tipo de señalamiento que indique que no deben pasar. Es que precisamente aquí en Río Churubusco, antes de llegar a Francisco del Paso y Troncoso, está este bajo puente que tiene un retorno, que es una incorporación con dirección hacia la central de Abasto. Muchos de estos tráileres son foráneos, no conocen la ciudad, no saben las dimensiones de este bajo puente. Al parecer creen que la van a librar, pasan y se atoran. Y desafortunadamente aquí vemos este con la caja colapsada. Transporta estas bebidas de tomate para preparar micheladas. Lo que están haciendo ya en este momento es los bomberos. También Ramka va a agarrar jabón para la ropa y yo de estos también para preparar unas bebidas. Te tocó el tráiler bueno. Te tocó el bueno. Y bueno, pues afectando la circulación solamente en la incorporación. En este retorno están los bomberos. Van a empezar a bajar estas bebidas, pasarlas a otro tráiler para poder después con una grúa retirarlo. Desafortunadamente, sin indicaciones, la estructura del bajo puente muy dañada por todos los tráileres que se atoran cada semana. Pero mira, independientemente de que son, digo, unos imprudentes en quererse meter ahí, las cajas de estos equipos están demasiado largas. O sea, el soporte cualquier... Mira cómo está rota de en medio. Está totalmente colapsada. Igual que el otro caso, el de Ramkar, el del jabón. Son cajas muy largas. ¿Qué es lo que hacen? Pues mandan más material en menos envíos. O sea, que se ahorran flete y crean que se ahorran. Pero vean nomás el desastre que hacen, porque tanto los dobles remolques como estos camionzotes chorizos largos son un peligro. Sí, y en este caso no viene completamente lleno. Reportábamos hace unos meses, en este mismo punto otro que traía alimento para animales, que venía completamente lleno. Y lo importante es que tengan en cuenta que aunque diga que la dimensión es de dos metros, por ejemplo, tengan en cuenta que estas dimensiones no son constantes. En algunos puntos, por el reencarpetamiento, se disminuye el tamaño y es ahí donde se atoran. Así que, bueno, pues reportando este hecho y estaremos actualizándoles esta información. No se diga más, Luis Carlos. Gracias. ¿Con qué nos vamos, Dani? Vámonos con Itzel Cruz, reportera de NMás. Adelante con tu información, Itzel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dice la canción, lunes, principio de semana, no voy a trabajar. Pero ¿qué pasa con los que sí salimos a recorrer las calles desde tempranito? Pues tenemos frío, muchos, y le estamos informando a usted en casita. Y los automovilistas que están circulando por este punto, el eje 1 Poniente y Ricardo Flores Magón, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, no la están pasando nada bien. Ahí escuchan ustedes a lo lejos los claxon y es que tenemos al menos 10 semáforos que no están circulando en este importante cruce. No solamente avanza el transporte público y los automovilistas, también muchos motociclistas y la línea 3 del Metrobús. Ahí tiene usted cómo en muchos de ellos cabe la prudencia, pero en otros no. Y están aventando las unidades a los peatones que también ya están buscando cómo llegar a sus destinos. Así que ahí el llamado a tránsito de la Ciudad de México. No circulan 10 semáforos en el eje 1 Poniente y Ricardo Flores Magón, para que los reparen a la brevedad. Porque ya sabe, muchos no anticipamos los traslados, ya tienen prisa. Y en lugar de esperar y que quepa la prudencia, están aventando los automóviles. Y eso puede resultar muy peligroso para todos los peatones y usuarios del transporte público. Vamos a seguir recorriendo las calles. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, gracias por tu información. Respeten, la verdad que es mejor que pase usted a un choque usted. Uno y uno, uno y uno. No, pero bueno. Vámonos a la información, Dani con Ana Lucía Ardoñana. Gracias, Dani y Esteban. Y este lunes se reanudaron las actividades presenciales en 14 mil escuelas públicas y privadas de todos los niveles en Guerrero. Esto luego de que fueron evaluadas, sí se garantizó que existían las condiciones para un retorno seguro después del paso de John. El poblado Las Tunas, en el municipio de Benito Juárez, en la región Costa Grande de Guerrero, aún tiene toneladas de lodo y basura en calles y en viviendas. Esto a casi tres semanas del paso del huracán John. Las autoridades locales piden apoyo para realizar la limpieza, ya que se encuentran rebasados. También reconocen que ya hay casos de enfermedades estomacales y dengue. Normalistas de Tripetío incendiaron tres vehículos la madrugada de ayer cerca de la carretera Morelia-Pazcuaro, en Michoacán. Los jóvenes habían robado dos camiones de reparto. Esto provocó una persecución policíaca en la cual dos jóvenes resultaron lesionados. A la altura de Rafael Cuapa, los normalistas confrontaron a los agentes y los despojaron de una patrulla, la cual fue incendiada junto con las unidades de carga. No hubo detenidos. Ayer se registró un incendio en las instalaciones del antiguo Canal 13 de San Luis Potosí. Bomberos trabajaron durante varias horas para extinguir el fuego en este inmueble ubicado en la carretera Río Verde. No se reportaron personas lesionadas. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024. La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que otorga los premios a los tres economistas por sus estudios sobre la desigualdad de riqueza entre naciones y también a que han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las noticias. Hasta el momento vamos con más. Regreso con ustedes, Esteban. 8, 12 de la mañana, Fer, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dime que vas a hablar de que ganaron el América ayer. Eso lo vamos a hablar más adelante, claro que sí. Ya ganarían las chivas, creo que le ganamos nosotros. Hacemos un equipo del pobre. Sí, no, la verdad, ya las chivas, no, cualquiera le ganan. Con suplentes de este porco. Con suplentes de suplentes, exactamente. Bueno, ahí te hablamos de eso. Yo les platico que debido a los estragos que causó el huracán Milton allá en Florida, Peso Pluma tuvo que cancelar los dos conciertos programados para ese estado. También en un comunicado informó que tanto para Tampa y Miami quedaban cancelados los conciertos de su gira, Éxodo Tour, para así también solidarizarse con los afectados por los huracanes. También anunció a través de su sello discográfico Double P Records una donación a todos los damnificados y que reza para una pronta recuperación para tener los afectados. Qué buen detalle, ¿eh? No solamente suspendió, porque obviamente lo tiene que suspender, pero donar está bien. También donar. Y también, pues ahora sí que... Double P se vio bien. Siguiendo los pozos de Taylor Swift, ya van varias celebridades también que donan. Blake Lively y Ryan Reynolds donaron un millón de dólares para ayudar a estas víctimas. Y al pobre de Esteban, nadie le donan nada. Y también se unió Tom Brady, hizo también una donación de 100 mil dólares, algo así como un millón novecientos treinta y tres mil pesos mexicanos. Bueno, pues ahí está. No lo pierden, ¿no? No, algunas celebridades, digo, obviamente uniéndose a esta buena causa. Tom Brady, en cuanto en el tiempo que dice que donó, ya recuperó eso. Ya recuperó eso. De inmediato. Lo que está haciendo ya se le está devolviendo. Oye, se te cayó tu arete, no sé si tengas un inconveniente en ponértelo. Gracias, no, pues ya no tengo tapita. Se le cayó la arete ahorita y parecía que se ve que era una bola de policía. No, fue un, fue un, fue un, tumbó cuatro personas ayer. Oye, pero encuentren la tapita, porque si no... No, la tapita va a estar complicada. Ah, mira, ve. ¿Qué traste? Ay, qué vista. Tengo vista de águila. Mira, de hecho, ahí detrás de esa pared están, o sea, híjole. ¿Qué están haciendo? ¿Un límite de la paliza? Hubo una paliza ayer, una pero mega paliza. Sí, exactamente. Fíjate que de entrada, con lo que comentaba Dani, yo no sé si sea buena o mala suerte que se suspenda el concierto de Peso Pluma, ¿no? Yo como anti Peso Pluma, anti Nathaniel Cano, por supuesto que soy feliz. No, fíjate que lo están festejando y yo creo que es doble. Sí, pero por supuesto. Es doble, doble festejo allá en Florida. De acuerdo, de acuerdo contigo. Vámonos a la semana 6 porque los Leones de Detroit consiguieron una aplastante victoria sobre Dallas Cowboys, marcador de 47-9, una derrota considerada por Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, preocupante, humillante, desesperante. Pero eso sí, dice que a Mike McCarty... Y piadosa, ¿eh? Porque yo creo que estos aflojaron el cuerpo antes de que... Totalmente. Ya el último cuarto como que ya lo dejaron pasar. Para no ensañarse, no lesionarse. Lo dejaron estrellado. Fíjate que viene descanso esta semana para Dallas, pero dice, no pienso cambiar a Mike McCarty, pero veo complicado que podamos mejorar. Eso dice Jerry Jones, es la peor derrota desde los... Yo creí que contra Pittsburgh habían dado un buen partido, bueno, pues ya se van a enfilar, ¿no? No, la verdad es que no. Y en casa, que te metan esa paliza en casa. Sí, fíjate, es la peor derrota desde el 2010 cuando pierden contra Green Bay, 45-7, pero la peor en casa desde 1988 cuando cayeron contra Minnesota. Pero además es la peor de la época del dueño. Sí, además, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Descansa esa semana, regresan contra los 49 de San Francisco, mientras que Leones de Detroit continúa en un excelente momento. El siguiente rival será Vikingos de Minnesota que descansaron esta semana, pero que marchan de 5-5. Los Leones de Detroit, yo tenía mucho tiempo de no verlos en ese nivel. Seguro, seguro que sí. Oigan, un asombroso laberinto hecho completamente de sal, nada más. Uf. Sí, fue inaugurado en el Salar de Uyuni, en Bolivia. Estas imágenes tomadas con drones muestran los confusos caminos tallados en forma de una cruz andina. Este es el segundo laberinto de este tipo en la zona y busca incentivar el turismo. La verdad que está padre, Ira. Dicen que sale salado de ahí. Sí, no lo terminaron porque están medio salados. No, pero hay quienes han vivido ahí o conocen Bolivia dicen que ese salar sí lo tienes que conocer, que es lo más espectacular que hay. Saludos a todos los bolivianos que viven aquí en México. Espectacular, por supuesto. Vamos a un corte. Al regresar vamos a ver un mal paso. Uf, el clásico en mal paso. Miren a dónde acabó ese carnal. Oigan, y no se pierdan más adelante en exclusiva nuestros corresponsales de NMás Foro. Pedrito Morales nos lleva a Veracruz para conocer el queso fresco más grande du mundo. Para las enchiladas. No. No.